¿Dónde recibió el disparo? Aquí en el medio, aquí el corazón, se entró por la mano derecha y el corazón se lo destruyó. ¿Quién disparó? Se tiene entendido que es la superintendente Cinti Lorena Henao Henao. ¿Superintendente? Sí, señora. ¿Y por qué se piensa que es ella? ¿Ella lo confesó? ¿Qué dijo? ¿Usted por qué dice que es ella? Porque en el momento que a mi hijo le hicieron la captura, la señora Sandra Patricia Ramírez, a ella la estaban culpando. La estaban culpando, ella dijo que no. Que ella no era porque a la señora Cindy se le había entregado el arma de dotación, más una cantidad de proyectiles, de balas, y a la hora de la entrega estaba incompleta. Y el CTI tiene el revólver y las balas. O sea, ¿cómo así? ¿Le entregaron cuántas municiones? Pues, que ella le entregaron 30 y apenas entregó 29. Es decir, muy seguramente la bala con la que disparó en contra de su hija, según usted dice. Sí, otra versión que ellos dicen es que la superintendente se iba a caer y el tiro se le salió. ¿Ha hablado usted con ella? No me han dado la cara. La trasladaron. ¿Qué le dice la policía? Nada, nada. En este momento ni siquiera me han dicho que son capaces de decir, vea, perdóneme, discúlpeme. Fue un momento de... No, nadie me da la cara que lo que más indignidad me da porque mataron a un ser humano. Mataron a una niña con sueños. Una niña que tenía muchos proyectos para vivir. Una mujer que quería empezar a realizarse como mujer. Tenía muchas... Y la mataron y nadie dice nada, como fuera un animal. No, es una persona, fue un ser humano que mataron y lo mató el Estado. La mató la policía.